El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, solicitará un aumento en el presupuesto a esta secretaría por 40 o 50 millones de pesos para atender el cambio de cultivos en los municipios donde hay problemas por falta de lluvias. El funcionario estatal comentó que tras las recientes lluvias en el estado, las siembras de riego han avanzado. Sin embargo, municipios como Campo, San Felipe y San Diego de la Unión no han tenido las suficientes precipitaciones, por lo que se sugerirá cambiar algunos de los cultivos de menor temporalidad y menor consumo de agua, para lo cual se requiere de más recurso. Que sin duda que ahorita le voy a plantear también eso de que a veces nos puede ampliar un poquito más de presupuesto, ya nos está dando 1.350 millones de pesos y vamos a ver si nos apoya un poquito más porque yo creo que definitivamente es para semilla de avena y para semilla de garbanzo y a lo mejor algunas semillas que tendrán que ver precisamente con lenteja y algunos otros cultivos como la avena forrajera que sin duda está dando un buen resultado. ¿Y cuántos recursos hay? No sé, pero yo creo que vamos a ver si nos da unos 40 o 50 millones de pesos más. Paulo Bañuelos señaló que el recurso se utilizaría para la compra de semilla de avena, garbanzo y de lenteja, entre otros cultivos que están dando buen resultado y han sido bien aceptados por los productores. De la misma manera, comentó que las precipitaciones pluviales no han causado ninguna contingencia en los lugares donde más ha llovido. Incluso han sido benéficas para los cultivos y se llegará a cosechar al menos 1.700.000 toneladas de cereales. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.